La eficiencia de clasificación se representa mediante la curva de separación. Se habla de eficiencia de un ciclón en términos del tamaño de corte, la pendiente de la separación y el cortocircuito. El producto de rebalse puede contener partículas gruesas si parte de la alimentación es cortocircuitada al rebalse o si algunas partículas gruesas son arrastradas a la espiral interna. Las partículas gruesas en el rebalse afectarán el proceso de separación de mineral valioso si la liberación no es completa. Algunas partículas finas salen por la descarga del ciclón debido al efecto de cortocircuito. En un circuito de molienda cerrado, donde la descarga del ciclón se devuelve a la alimentación del molino, esto puede conducir a sobremolienda o producción de material muy fino. Sin embargo, se cree que la presencia de material fino en la alimentación al molino es esencial para una buena eficiencia de molienda.